Acabamos de concluir una reunión virtual con el señor alcalde del Bagre y los comandantes militares y de policía de Antioquia. Queríamos hacer esta reunión presencialmente, pero la situación climatológica impidió que lo hiciéramos. Por esa razón procedemos a informar en unión de los comandantes y en unión del director de la UNP las conclusiones de la reunión que acaba de concluir, repito, con el señor alcalde del Bagre y los comandantes militares y de policía de Antioquia. El día de ayer se registró la muerte de cuatro personas en zona rural del municipio del Bagre, Antioquia, Vereda del Mamba. Según las primeras informaciones recibidas por parte de la comunidad, un grupo armado disparó contra las víctimas en horas de la madrugada. Estas personas al parecer no son de la región y no hacían parte de la comunidad. El Ejército Nacional se encuentra en el lugar de los hechos para prestar el acompañamiento al equipo de investigación criminal del CTI y la SIJIN de la Policía Nacional para adelantar los actos urgentes correspondientes. Es importante destacar que en la zona se presenta una confrontación entre las estructuras criminales del Clan del Golfo y los caparros por el control del narcotráfico, los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Hoy, nuevamente, es el maldito narcotráfico, el causante de la muerte y dolor de los habitantes de la región del Bajo Cauca antioqueño. En tal virtud se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información que conduzca al esclarecimiento y la captura de los criminales que realizaron este condenable hecho. La Fuerza Pública coordinadamente mantendrá el desarrollo de operaciones para desmantelar a estas estructuras narcotraficantes que siembran el terror en esta región del país. Se realizará un convenio entre los ingenieros militares con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía del Bagre para el mejoramiento de las vías terciarias del municipio. Adicionalmente a esto hay que recordar que en tratándose de un municipio PEDET, el 18 de diciembre se rendirá por parte del Gobierno el informe completo de las inversiones que se están haciendo en el Bagre. Adicionalmente, como ya lo dije, otra vez el narcotráfico, otra vez el maldito narcotráfico. Aquí queremos hacerle un llamado a todos los colombianos para que apoyen todas las herramientas legítimas a las que se puede acudir a fin de erradicar rápidamente los cultivos ilícitos que transformados en cocaína financian masacres y asesinato de líderes sociales. Aquí de lo que se trata es de apoyar, que volvamos a esperejar, de lo que se trata es de apoyar la erradicación, de lo que se trata es de apoyar naturalmente los programas de sustitución de cultivos y los programas de desarrollo alternativo y repetimos, el enemigo de los colombianos es el narcotráfico, no un herbicida, no el glifosato.